¿Qué es Badajoz? 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 Badajoz tiene unas magníficas instalaciones congresuales, somos capaces de atraer congresos nacionales e internacionales que hacen que la Ciudad de Badajo reciba a esos visitantes y reciba esa riqueza derivada de la celebración de estos congresos. Vamos a seguir incidiendo en ello para mejorar sobre todo el posicionamiento de la ciudad también en términos congresuales y empresariales y por supuesto el enlace de las actividades más características de la ciudad. Nuestro carnaval como punta de lanza de la oferta de fiestas de la ciudad, fiestas de interés turístico internacional con una nueva programación ya de 10 días en consonancia con el resto de los grandes carnavales de este país. Y por supuesto nuestra Semana Santa que también aspiramos a que sea de interés turístico internacional y que hace que también Badajoz se sienta muy identificada y muy representada con sus orígenes y sus raíces religiosas. Badajoz siempre se ha dicho que ha sido una ciudad de cuarteles pero también una ciudad de iglesias. La Semana Santa es la expresión cultural de esa fe y de esa vocación religiosa que la ciudad ha tenido a través de sus conventos, de sus monasterios y sus iglesias. Seremos internacionales también en ese ámbito y en ese campo. Y luego obviamente por supuesto la recreación histórica de los sitios que celebramos su primera edición en el año 2022 que vamos a volver a repetir en este año 2023 y que creo que hace que todos los que somos de Badajoz y aquellos que nos visitan puedan conocer un poquito más de nuestra historia más reciente. Aunque es verdad que la fundación de la ciudad se remonta a siglos anteriores. A la Rosasa, como decía el Alcazaba Festival, nuestra feria en San Juan, Badajoz es una ciudad que tiene una oferta de 360 grados, de 365 días. Y como decía al principio Badajoz tiene una oferta cultural que hace que haya un Badajoz para cada ocasión.